Y no sabrosa crecerá Fueza y no vao, sabes un mundo vao Y no sabrosa crecerá Lleva y te pierce, lleva y te lece bien Deja tu de la morar y ver Lechuda a tu mujer, o chudas y tu mujer Y no sabrosa crecerá Lechuda a tu mujer, o chudas y tu mujer Y no sabrosa crecerá Y no sabrosa crecerá ¡Suscríbete! 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 Gracias.